¡Suscríbete al canal! A José Luis le gusta tenerlo todo organizado. Le gusta saber el plazo para hacer su declaración. Como José Luis, si tienes alguna duda, llámanos. ¡Qué bien me siento ahora! Antes mi peso limitaba todo lo que hacía. Intenté tantas veces y de tantas maneras perder peso, hasta que un día dije, basta. Fui a mi médico y me recomendó un tratamiento con el que aprendí a comer y a moverme mejor. ¡Y funciona! Ahora me veo y me siento mejor. Y los demás lo notan. Si quieres perder peso, deja que tu médico te aconseje. Pierde peso. Gana vida. Soy búlgaro. ¿Vienes a casa? Si tu nueva pareja... Es que tengo un amigo que resulta que tiene un problema con un búlgaro. ¡Un búlgaro! Es además tu socio... ¿Cómo un aval? Un aval de 40.000 euros. La luna de miel puede resultar... ¿Y me quieres decir qué coño tiene que ver mi novio con la Guardia Civil de Segovia? Un negocio muy peligroso. ¿Pero qué tiene esa bolsa? Al parecer los dos kilos existen. Los novios búlgaros. Para mí se pueden pudrir todos en la cárcel, que yo no pienso mover ni un dedito. Una película de Eloy de la Iglesia. Con la participación de Televisión Española. San Miguel 1516. Medalla de oro. Hecha según la ley de pureza alemana de 1516. La edad de oro de la cerveza. Día a día los platos sucios desprenden malos olores. Nuevo Calgonit 2 en 1 elimina los malos olores y deja un fresco aroma cada vez que abre su lavavajillas. Nuevo Calgonit 2 en 1. Frescor total. Y además, elimine la grasa y cal con el Nuevo Calgonit Limpia Máquinas. Porque un lavavajillas limpio es un lavado perfecto. Calgonit. Limpieza total. San Miguel 1516. Lingote de oro. Hecha según la ley de pureza alemana de 1516. La edad de oro de la cerveza. El día 25 de mayo es el día de todos. Y todos, si queremos votar, tenemos que saber muy bien qué hay que hacer para participar. Para votar, lleva tu DNI, permiso de conducir o pasaporte. Puedes usar las cabinas para asegurarte de que tu voto es secreto. Utiliza el sobre blanco para las municipales y el sepia para las autonómicas. Finalmente, se depositan los votos en sus urnas correspondientes. Recuerda, tienes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y eso es todo para votar. 25 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. El día de todos. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. Me voy allá donde no llega nadie, me dijo. Pero si me amas de verdad, podrás encontrarme. La busqué incansable. Incluso en los lugares donde no llega nadie. Pero no la encontré. Entonces, regresé. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. El nuevo montero te lleva donde no llega nadie. Aviso. Tímidas, abstenerse. Nuevo arquitecto de L'Oreal, efecto pestañas postizas. Pestañas tupidas, alargadas, curvadas. Con arquitecto de L'Oreal. Buenas, Juan. ¿Podrías...? Verás, necesito dinero. Perdona. Ya voy. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes un proyecto? ¿Podemos ayudarte? ¿Ah, sí? ¿Cuánto te haría falta? 3.000 euros sería suficiente. Muy bien. ¿Y cuánto tardaría? 48 horas tras aceptar tu solicitud. Llama al 902-119-119. Llámanos sin compromiso al 902-119-119. Ahora cuentas tú. ¿Ves? ¿Tu cara? ¿Qué? Deberías ir al médico. Yo le acompaño. El nuevo Ford Fiesta Coupé ya está aquí. Y no viene solo. Porque en Ford celebramos 100 años, te regalamos el aire acondicionado y el equipo de audio. Aprovechate. No cumplimos 100 años todos los días. No falla. A las 6 de la tarde la comunidad Terra se revoluciona. Consigue luego Terra de Serejón por solo 27,9 euros al mes. Seas como seas, Terra es para ti. Adelante. La muerte puede llegarnos. En cualquier momento. En cualquier lugar. Es inevitable. Y una mierda. Matriz Riloure. Mi marido es muy aburrido. Se pasa horas y horas en la oficina. Ya nunca salimos. Sin embargo, desde que coge mi coche, algo ha cambiado. No lo sé. Ahora incluso le ha dado por pintar. Nuevo Marta 2. Inspiración propia. Som Som. Suspiros de España. Los mejores pasodobles interpretados por la unidad de música de la Guardia Real. Suspiros de España. Ya a la venta. Sería bonito que tuviéramos un bebé. Sí. Pero antes, hay algo que deberías saber. Yo no nací en Alicante. Nací en Urano. La estabilidad. Lleva una vida encontrarla y un segundo perderla. Nueva tecnología ESP con control de su piraje. ¿Estás bien? Mejor adoptamos. ¿No? Renault Laguna. Un líder en seguridad. Vuelve la zarzuela. Plácido Domingo interpreta dos obras geniales de nuestro género chico. La revoltosa y la gran vida. La mejor zarzuela en RTVE Música. Una vez más en el coche con papá, mamá y el perro. ¿Qué haces? Puedes amordazar a tu madre, fijar bien al perro en la vaca y meter a tu padre en el maletero. O contratar a unos sicarios para que los rapten y jamás pidan rescate. O quizás te resulte más fácil acercarte a un concesionario SEAT, elegir un color y llevarte un Ibiza ya, sin entrada y empezar a pagarlo en octubre. Y así poder irte de vacaciones cuando y con quien quieras. Acto de emoción. Con silencio no, lo único, el silencio cuando vuelo. Vuelo, vuelo. Una película que hay sonido y los momentos de silencio pues pueden tener una importancia muy grande. Para nosotros el silencio es que tú vivas mejor. Fujitsu. No, 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 no. Leche que alimenta a mordiscos. Cada solsticio de verano la sequía asola las tierras Zulus. Los guerreros inician sus danzas tribales que no acabarán hasta que llueva. Hasta que llueva. Hasta que llueva. Hyundai Santa Fe CRDI. Desde 23.850 euros. Hyundai. Hijo, ¿estás bien? Cuando lees un barco de vapor, haces un nuevo amigo. El barco de vapor, la aventura de tu imaginación. Cariño, has limpiado. Hagamos la prueba. Habéis limpiado pero queda suciedad. Esto es porque no habéis usado ten con bioalcohol. Gracias a su fórmula con bioalcohol, limpia en profundidad consiguiendo un brillo único. El algodón no engaña. Ahora sí que está limpio. Nuevo ten con bioalcohol. El algodón no engaña. Calidad Henkel. Oye papá, que lo he estado pensando y que sí, que me voy a sacar los dos cursos este año a la vez. Y lo de trabajar por las tardes, fijo. Y lo del inglés, seguro, vamos. Hay cosas que podrás mantener, o no. La temperatura de tu coche, sí. Ahora tienes climatizador automático gratis en toda la gama. Peugeot 406 desde sólo 15.750 euros. Por la mañana el agua tapa la playa, pero le quitan el tapón y se vacía. ¿Sabes que las vacas tienen una brocha en el rabo para espantar las moscas? Y los mares que son unos bichos que te muerden con los brazos. Y había unos hombres que venían corriendo por el mar. Cuales hombres históricos pintaban las paredes. Y sus madres no les regañaban. Y hay unas bombillas muy gordas que alumbran el mar. España Verde. ¿Cómo la recuerdas? Más cuerpo, más sabor. Boldam Doble Malta. Sin prisas, por favor. ¿Quién puede llamar a este ruido? Es el sonido de los tambores que anuncian que el hombre se prepara para un nuevo día. Williams, levántate, hombre. Un bebé tarda cerca de un año en dar su primer paso. Pero aún tardará unas semanas más en aprender a frenar. Ahora necesita un pañal que se adapte a sus movimientos. Dodote Tapas Plus se adapta a cada uno de sus pasos. Sus bandas laterales, suaves y superelásticas, le dan un plus de libertad de movimientos y de protección de la piel allí donde lo necesita. Dodote Tapas. Tecnologías que cuidan su piel. Ta, ta, ta. Cuando un penalti se tira, como hay que tirarlo, solo tiene un nombre. Imparable. Imparables, lo que se dice imparables, las ofertas de Citroën. Número uno en ventas. Este mes, Sara. Sara Picasso. Y C5 hasta 4.000 euros de ahorro. Imparable. Colección Clásicos del Oeste. Un nuevo título en DVD. Ya en tu kiosco forastero. Yerbabuena y Nopal, el disco más esperado de Rocío Jurado. Yerbabuena y Nopal, ya a la venta. Este año venga a Galicia con Alcón Viajes. Turismo rural. Ruta Secovea. Balnearios. Golf. Circuitos programados y estancias en los mejores hoteles y playas. A veces los sueños se hacen realidad. Solicite nuestro folleto exclusivo en Alcón Viajes. Ya en tu kiosco. Dos nuevos títulos en DVD. Colección Alucine. Tu peor pesadilla. Etiglotis. Plutón. Perfecto. Indromeda. De elástico. De bengala. Hipotenusa. Si estudias sexto de primaria o primero de la ESO. Y tienes respuestas para todo. Ahora puedes demostrar todo lo que vales. Buscamos niños como tú para concursar en Pequeños Grandes Genios. Si quieres participar, dile a tus padres o a tu profesor que llaman al teléfono 902-281-282. Aún estás a tiempo de ganar 1.520 euros al mes para toda la vida. Ella está en un coche. Olvídate del coche. Un cristal húmedo y frío. Ella acerca sus labios rojos hasta quemar el cristal. Hasta traspasarlo con un beso. Acorta la distancia. Entre imaginación e imagen. Con las impresoras fotográficas directas Canon. Puedes. Tú me has hecho tal. Vuelve Camilo Sexto. Y hasta el día de... No lo dudes. Cómprate su nuevo disco Alma. Ya a la venta. Cómprate su nuevo disco. Cómprate su nuevo disco. ¡Cómprate su nuevo disco!